Están de mejor calidad, pero algo bien importante, algo que ahorita no les ayuda a definir sus rayas, es que están en plena muda de pelo. Ahorita están peluchitas, digamos. Estamos en el mes de marzo, ya empezó el calor, y ¿qué pasa? Está mudando el pelo del invierno. Entonces eso le ayuda a que no se vean bien definidas las rayas. Y si observan, las rayas son totalmente diferentes una de la otra, de la otra, lo que les comenté hace rato, es una huella de identidad. ¿Conforme va creciendo, o sea, mayor edad, va creciendo también la línea o no? La línea siempre va en proporción. La línea es la huella digital del animal, eso es único en él y va creciendo en proporción. Más grande el animal va en cuanto a ancho, en porcentaje va creciendo simétricamente.